Los metales y las gemas preciosas pertenecen a un mundo complejo y en auge, donde los consumidores y profesionales reclaman transparencia, seguridad y un sello que dé garantía a sus operaciones. Este sector requiere de certificaciones contrastadas que ahora, por fin, se podrán realizar en Canarias, a través del laboratorio acreditado MEPRECAM.